Hola, soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una sorpresa, algo que me encantó tejer, me gustó mucho, me, no sé, me encantó, yo me lo quiero hacer en mi talla porque me gustó, ahorita estamos usando mucho los chalecos y fíjense que es una prenda que podemos usar tanto para primavera como para invierno, ¿verdad? para verano, para invierno, está muy bonita, me encantó, oigan y el color que tal, el color que me pueden decir, este color me fascina, nunca lo he hecho tejido y me gustó muchísimo, espero todas se lo tejan, bueno pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer este chaleco vamos a ocupar 300 gramos de iglaza de un grosor medio, 200 gramos en color liso y 100 gramos en color matizado, vamos a ocupar 50 gramos de lentejuela y un ganchillo del número 4, este chaleco es talla mediana, pues ahora sí comenzamos. Una hebra de la iglaza y una hebra de nuestra lentejuela vamos a tejer, vamos a tejer cuadritos, vamos a iniciar tejiendo por el cinturón de nuestro chaleco, ¿sí? que son puros cuadritos, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, cerramos, acuérdense cuando cerremos tejemos también la colita para que quede bien redondito. Ahora subimos 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4, doble lazada y al centro de nuestro anillo, sacamos 1, 2 y 2 y dejamos en espera el último paso, nuevamente 2 lazadas y aquí abajo, sacamos 1, 2 y 2, bueno, cuando ya tengamos 3 puntos altos, la cadenita la vamos a tomar como 1, cerramos para formar una hojita y tejemos 4 cadenas, con la que cerramos más 3 más, 2, 3, 4, doble lazada y nuevamente al centro de nuestro anillo y tejemos otra hojita, dejamos 2, dejamos 2, de estas hojitas vamos a tejer 8, miren, vamos dejando en espera el último paso de nuestro punto alto, ya que tengamos nuestros 3 puntos altos, sacamos, sacamos y 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y así vamos a ir tejiendo hasta tener 8 hojitas. Para terminar nuestros 8 pétalitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos las 4 cadenitas y cerramos aquí en la parte de arriba de nuestra hojita, 1, 2, 3, 4 cadenitas y tejemos nuevamente otra hojita. Ya lo estoy haciendo más rápido porque ya en la parte de abajo les enseñé, cerramos, 1, 2, en las esquinas vamos a poner 3 cadenas y nuevamente en el mismo espacio otra hojita, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto en el siguiente, en el siguiente cadenita, siguiente espacio. Nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente espacio nuevamente 2 hojitas y así nos vamos, tenemos que formar un cuadrito, por eso es que estamos poniendo en un espacio hojitas y en otro espacio no, para que nos queden 4 esquinas y 4 medios puntos, ¿sí? Ahorita voy a terminar esta última, acuérdense que aquí nada más 3 cadenitas y nuevamente la hoja. Ahorita les voy a enseñar cómo va quedando para que ustedes vean, pero así nos vamos, 2 hojitas, 5 cadenitas prendemos, 5 cadenitas, 2 hojitas. Ya ven, esto es lo que va a ir formando nuestras esquinas, entonces van a ser 4 de hojitas y 4 medios puntos, ¿sí? Bueno, pues entonces seguimos. Miren, ya tenemos el cuadrito, terminamos con nuestras 5 cadenitas y un punto deslizado arriba de la primera hojita. Ahí vamos a cortar y de estos cuadritos vamos a hacer varios, que de una tira de cuadritos que de vuelta alrededor de nuestra cintura. Bueno, ahorita vamos a empezar otro y les voy a enseñar cómo se pega este, se van pegando uno a otro, ¿sí? Entonces empezamos otra vez otro igual y ahorita les digo cómo vamos a unirlos. Miren, vamos a tejer nada más un lado y del segundo lado nada más una hojita. Ahora, aquí una cadenita para cerrar y otra. Vamos a unir aquí, donde están las 2 hojitas del otro cuadrito, ahí es cómo vamos a unir. Ahorita les voy a enseñar, yo ya tengo aquí mi tira unida. Y nuevamente vamos tejiendo nuestra última vuelta del cuadrito y al mismo tiempo vamos a ir uniendo, ¿sí? Entonces ahorita termino aquí mi hojita. Toda igual así, nuestros 3 palitos para, nuestros 3 puntos altos para la hojita. 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos aquí. Ah, perdón, ya me estoy adelantando, ya ven, entonces eso es 1, 2, 3 y prendemos acá. En la cadenita, en la parte del medio. Y otra vez, van a hacer 1, 2, 3, nuestro medio punto para seguir tejiendo la segunda vuelta del cuadrito. 3 cadenitas y acá, en la cadenita del cuadrito anterior. 1, 2, 3, y nuevamente nuestras hojitas de la esquina. Nada más vamos a tejer una hojita para poder unir la segunda esquina. A ver, aquí voy a cerrar la hojita. Acuérdense. 1 y 2 cadenitas. Prendemos en la esquina de las siguientes 2 hojitas. 2 cadenitas y seguimos tejiendo la siguiente hojita. 1, 2, y 3. Cerramos y 1, 2, 3, 4, 5 y prendemos. Terminamos la vuelta ya normal. Miren, quiero enseñarles cómo ya quedó unida nuestra hojita. Bueno, pues así vamos a unir una tira larga, 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 que nos dé vuelta a nuestra cintura. Vean qué bonito se ve, se ve precioso, se ve muy lindo. Todos los cuadritos unidos. Yo para talla pequeña, acuérdense que no debe de quedar muy justo, porque es un chaleco y va a ir arriba de la ropa. Yo uní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Ustedes mídanselo, si lo ven muy grande, pues le quitan uno o le aumentan. ¿Sí, hermosas? Bueno, voy a terminar aquí mi cuadrito. Uno y ya nos vemos para que hagamos toda la orillita alrededor. Antes de seguir, quiero enseñarles cómo quedó unido. Las esquinas y las dos onditas de acá, ¿sí? Todos así los vamos uniendo, vean. Entonces acuérdense, yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me encantó cómo se ven todos los tonos. Ahora vamos a amarrar nuestro hilo, porque vamos a tejer en la parte de arriba y en la parte de abajo una vueltecita de medio punto para que sobre ese color, este, tejamos el color liso, ¿sí? Entonces seguimos tejiendo lentejuela y bajar en matizado. Amarré mi hilo con este poquito que me sobró. Acuérdense que cuando lo amarren, le tienen que dejar unas colitas largas para que éstas las podamos esconder. Entonces nos vamos a deslizar bien hasta nuestra esquina. Aquí sacamos punto. Nos volteamos y vamos a tejer una vuelta de medio punto con lazada. Vamos a procurar que salgamos bien de la esquina de nuestro cuadrito, ¿sí? Entonces medio punto con lazada. Aquí arriba de nuestra hojita. Lazada. Aquí nos quedó el nudito, miren, pero no se preocupen porque luego lo escondemos. Y aquí vamos. Esta vuelta nos va a quedar por el revés, pero no se preocupen porque vamos a tejer otra por el derecho, ¿sí? Dos, tres. Acuérdense que no lo vamos a poner muy justo porque entonces nos va a reducir. Nos tiene que quedar del mismo tamaño. Yo le puse cuatro ahí y otro acá. Una vez voy pisando las hebritas para ir rematando. Tienes que ir viendo cómo les queda. Si les quedan cuatro o tres y el medio punto que va arriba de la hojita. Yo a este le puse cuatro, este tres. Vamos a ir mediando, acuérdense. Luego aquí en medio uno. Aquí en medio otro. La unión de los dos cuadritos. Otro aquí. Otro aquí arriba de la hojita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Vamos a ir y regresar con este mismo punto. Vamos a llegar exactamente a la otra esquina. Tenemos que llegar bien hasta nuestra esquina y nos regresamos con el mismo punto. Uno arriba de cada uno hasta acá. Lo vamos a hacer de los dos lados, eh. Para ya tener lista nuestra cintura para tejer nuestro chaleco. Miren, ya tengo mis dos vueltas de medio punto con lazada en la parte de arriba y en la parte de abajo. Quedó muy linda, vean. Esto va a ser la cintura de nuestro chaleco. Ahora, acuérdense que se la deben de medir para que les quede a su tamaño. Ahora, con nuestro estambre de color liso, nuestra hilaza de color liso, vamos a amarrarla en nuestro primer hoyito y vamos a sacar punto. Vamos a subir cuatro cadenitas. Tres que sustituyen al punto alto y una de separación. Lazada, dejamos un hoyito y prendemos. Vamos a tejer la parte alta de nuestro chaleco. De este lado va a ser para la parte alta, separar sisa, hombros, todo. Y de este lado vamos a tejer el faldón de este chaleco. Entonces, miren, vamos a tejer una cadenita, dejas un hoyito y prendes. Una cadenita, dejas un hoyito y prendes. Miren, vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro. Y cuando vayamos a tejer el quinto, no dejamos hoyito. Esto es para que no nos quede muy restirada nuestra puntada, ¿sí? Vamos a dar un poquito de margen para que nos quede bien. Y en la parte de abajo, si vamos a poner más aumentos, estén atentos. Ahorita primero vamos a tejer lo de arriba. Y todo es una puntada muy, muy sencilla. Hacer puras casitas con puntos altos, pero se va a ver muy lindo. ¿Sí? Entonces, acuérdense. Aquí ya pusimos juntos. Entonces, va uno, dos, tres. Ay, Dios mío. Ay, se va a ver hermoso. Vean la combinación. A ver, aquí están los juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahorita nos toca tejer en el que sigue. ¿Sí? Entonces, fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Le vamos a dejar espacio. Y a uno, no. Cuatro, sí. Uno, no. Toda la vuelta. Terminar la vuelta. Voltean. Si ustedes ven que esto les queda muy jaladito, entonces, aumentenle unos poquitos más de palitos, de puntos altos. Les debe de quedar bien, porque acuérdense que aquí nos quedó más grueso, porque le metimos la lentejuela. Y a la parte de arriba va a quedar un poquito más delgadito. Subimos tres cadenitas y una cuatro. Y vamos a tejer la misma puntada. Pilar sobre pilar y una cadenita de separación. Siempre. Vamos a tejer de esta forma las vueltas que necesitemos de nuestra cintura o de donde queramos poner nuestro cinturón hacia arriba antes de llegar a la sisa. No debe de quedar muy alto, hermosas, porque acuérdense que es chaleco. ¿Sí? Yo voy a tejer unas vueltas. Le voy a ir midiendo a mi maniquí. Y ahorita les enseño cuántas me quedaron. ¿Sí? Y así vamos a ir tejiendo. Con esta misma puntada. Yo más o menos ya medí y la altura es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Poniendo este cuadrito en la cintura y que sea un poquito. Dejando unos dos dedos hasta llegar al brazo. ¿Sí? Bueno, vamos a dividir nuestro tejido a la mitad y luego la cuarta parte. Miren, a mí me salieron de aquí para el frente 17 hoyitos hasta acá. Con esos 17 hoyitos vamos a trabajar. En lugar de empezar con cuatro cadenitas como iniciábamos nada, vamos a empezar con tres. Y luego, luego vamos a tejer nuestro punto alto. Esto es para que nos quede así inclinado. Ten en cuenta, este inclinado. Y entonces vamos a ir disminuyendo una casita por lado. ¿Sí? Vamos a tejer igual nuestra puntada. Que es un pilar, una cadenita, un pilar, una cadenita. Cuando lleguemos acá, nos vemos para que les vuelva a decir cómo vamos a disminuir. Llegar a la otra orilla no vamos a tejer la cadenita. Únicamente vamos a tejer nuestro punto alto inclinado. Y ya con esto disminuimos una casita. Volteamos nuestro tejido, subimos nuevamente con tres cadenitas y prendemos hasta acá. Porque se supone que esta cadenita tiene que ir acá. Entonces aquí ya disminuíamos una y dos casitas. Bueno, de esta manera nos vamos a ir tejiendo así hasta disminuir cuatro casitas de cada lado. Miren, yo ya me adelanté y ya tejí aquí. Miren cuántas disminuciones. Aquí se ve inclinado. Uno, dos, tres y cuatro. Y de este lado también. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, con estas ya disminuimos eso. Ustedes mídanse. Si necesitan disminuir más, disminuyan más. Si no, menos. Ustedes tienen que ir viendo. Yo voy a disminuir cuatro casitas de cada lado. Y con las casitas que siguen me voy a seguir tejiendo hasta llegar a la parte de arriba de mi hombro. Váyanse midiendo, por favor. Yo puse una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once vueltas. Bueno, lo mismo que tejimos acá lo vamos a tejer en este otro frente. Acuérdense, disminuir cuatro vueltas, cuatro vueltas. Y ya con las que sigue vamos a tejer once vueltas. ¿Sí, hermosas? Para luego irnos a la parte de atrás de nuestra espalda. Cuando ya tengamos nuestros dos frentes del mismo tamaño, entonces cortamos nuestro hilo y ahora vamos a tejer la espalda. ¿Sí? Ahí en la espalda lo vamos a tejer en recto. Vamos a dejar dos cuadritos sin tejer y aquí en el tercero amarramos nuestro hilo. A ver, vejá. Amarramos nuestro hilo. Fíjense cómo lo amarro, nada más es hacerle dos nuditos. Sacar punto. Y empezar a tejer. Aquí no vamos a hacer disminución ni nada. Si ustedes quieren, pueden hacerla. Pero yo siempre en la espalda la tejo recta y ya se la pone un y se acomoda perfectamente al cuerpo. ¿Sí, hermosas? Entonces no es necesario. Entonces aquí nos vamos a ir tejiendo. También de este lado vamos a dejar dos hoyitos. Dos hoyitos libres hasta acá. Vamos a ir y venir, ir y venir hasta tener las mismas vueltas que tejimos aquí. Acuérdense que son 11 más 4 son 15 vueltas. Entonces vamos a tejer 15 vueltas hacia arriba. Tejan 14 porque con la número 15 les voy a enseñar a unir sus hombros. Miren, ya tengo mi cinturón, mis frentes y mi espalda. Acuérdense que de aquí, acá yo tejí 15 vueltas. Ustedes pueden tejer las que ustedes necesiten. Y la parte de atrás vamos a tejer las mismas vueltas. Acuérdense que le dije que esta tenía 15 y vamos a tejer 14 porque en la número 15 que vamos a ir tejiendo, vamos a ir uniendo al mismo tiempo nuestros hombros para ya no coser. ¿Sí? Nos vamos a evitar la costura. Entonces vamos a unir como unimos nuestros cuadritos. A ver, aquí está nuestro frente y nuestra espalda. Entonces vamos a tejer la última vuelta. Subimos 3 cadenitas y prendemos. Una cadenita y otra vez, ya vieron. Al mismo tiempo vamos a ir prendiendo y vamos a ir tejiendo nuestro punto alto y prendemos en el punto alto de la parte de enfrente. Y bien, nos va a quedar así. Ya vieron, no se va a notar la costura. Nos va a quedar muy lindo. Bueno, vamos a unir acá, luego seguimos tejiendo y dejamos los últimos 9 para unir nuestro otro tirante. ¿Sí? Entonces vamos a seguir igual. Vamos a repasar. Un punto alto. Prendes en el que sigue. Es este. Una cadenita y otra vez. ¿Sí? Y ya terminé de unir mi primer tirante. Ahora vamos a seguir tejiendo hasta acá. Yo ya marqué de aquí para acá ya son 9 hoyitos, que son los 9 hoyitos que tiene mi tirante. Si ustedes tienen más hoyitos o menos hoyitos, entonces son los que van a dejar aquí sin tejer. ¿Sí? Entonces seguimos tejiendo nuestra vuelta normal. Y al llegar a donde está nuestro marcador, volvemos a unir de la misma manera que unimos acá. Ahora sí ya tenemos unidos nuestros dos hombros, ya tenemos nuestro frente. Miren, antes de seguir con la parte de abajo, yo quisiera hacer el terminado de una vez de esta manga. Ahora, aprovechando que tenemos aquí nuestra hebra, entonces lo vamos a hacer de una vez. Vamos a tejer medio punto. O punto bajo. Vamos a tejer dos puntos y uno en medio. Dos puntos adentro de la casita y uno aquí. Medio. Y otra vez. Ustedes tienen que ir viendo cuántos puntos van a tejer en cada hoyito. Tiene que irlas quedando bien. ¿Sí? Vamos a tejer toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta y tenemos que ver que nos quede bien nuestra manga. ¿Sí? Vamos a tejer una vuelta más. Para después tejer un cangrejito. Si ustedes necesitan reducir un poquito, reduzcan. Acuérdense. Entonces, otra vuelta y nos vemos aquí para tejer la orilla de cangrejo. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado. Tejemos una cadenita para sellar nuestra vuelta. Y vamos a tejer hacia atrás. Por eso se llama medio punto de cangrejo. Miren, meten, sacan su hilo. Ya que tienen dos en su gancho, cargan y sacan los dos. O sea, que nada más van a entrar aquí y van a jalar su hilo así, miren. Así, pero no vamos a sacar la hebrita que tenemos en nuestro gancho. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Va quedando, me encanta la orilla que queda. Queda un terminado muy fino, muy elegante y bonito, vean. Quedan como puros nuditos. ¿Ya vieron? Miren, al terminar la vuelta, únicamente van a meter en el primer hoyito que tejimos. Y sacan la hebrita. Cortan su hilo. Ya nada más jalan y sacan. ¿Sí? Ya nos quedó. Ahora, de la misma forma tienen que tejer la otra manga. Tienen que revisar que les quede del mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos con la parte de abajo de nuestro chaleco. Hacemos nuestro hilo, tejemos cuatro cadenitas y vamos a tejer. Igual, puntos altos. Miren, para que nos quede más vuelo, vamos a tejer tres puntos altos juntos y dejamos un espacio. Tres juntos puntos altos y dejamos un espacio. Acuérdense que nos debe de quedar más amplio la parte de abajo que la parte de arriba de nuestro chaleco. Aproximadamente me quedaron 90 puntos altos. Ya terminé la vuelta y ya conté. Y de estos palitos acá arriba tengo 66. Está muy bien porque me va a hacer una línea A. Siempre nos tienen que quedar más aquí abajo que acá arriba. ¿Sí? Para formar la línea A. No deben de quedar menos ni igual. Entonces vamos a seguir tejiendo con la misma, misma puntada que estábamos tejiendo. Hasta tener el largo que nosotros necesitemos. ¿Sí? Ahorita aquí subimos con cuatro cadenitas y volvemos a iniciar. Y aquí ya va a ser normal la puntada como estábamos tejiendo. Debe de ser punto alto sobre punto alto. Una cadenita y acá. Bueno, pues entonces vamos a hacer el arco que nosotros necesitemos y luego nos vemos para tejer el terminado de todo alrededor que yo creo que va a ser lo mismo que tejimos aquí en nuestra manca. Está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito. Pero saben que me gustaría más, mejor ponerle algo más ligero que no se vea tan plano, tan serio. Entonces vamos a poner conchitas. Son tres cadenitas y dos puntos altos. Lo vamos a coger de aquí para acá. Uno y dos. Y con la cadenita ya van a hacer tres. Y prendemos. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran en la orilla, ¿eh? Porque luego siempre, este, como yo quiero. Y a lo mejor hay gente que le gusta de otra forma o algo más sencillo, como el medio punto que pusimos en la manga y eso. Pero yo digo que va a quedar con más vaporoso, más bonito. Así con estas, este, conchitas. Miren. ¿Cómo ven? Entonces todo alrededor, todo nuestro frente, acá, nuestro cuello, todo alrededor del cuello. Todo el frente y toda la parte de abajo, ¿sí, hermosas? Bueno, pues vamos a seguirle así. Y ya, este, luego vemos cómo le hacemos aquí para ponerle un broche, un botón. O le pueden poner, este, broches de presión también. Ahí está quedando bellísimo. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase? ¿Verdad que estuvo increíble? Pues espero lo hagan, hermosas. Espero que estén, este, motivadas para tejerlo. Un beso a todas, las quiero muchísimo y no se pierdan el próximo video que les tengo una gran sorpresa. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Bye, hermosas.